Ni somos una banda política ni somos una banda que debe un mensaje que sea súper importante como para que la gente reflexione. Las cosas están ahí, hay gente que ni siquiera entiende nuestras letras, ya no del mensaje sino el propio idioma quizá. Sabemos que Peña pues que a lo mejor no entiende y no tiene por qué, nos pasa mucho con muchas bandas, escuchamos bandas que a lo mejor ni siquiera entendemos el lenguaje en el que están cantando, no pasa nada. El mensaje al final lo tienes en un concepto un poco más global. Gracias por ver el video.